Corre Karim, corre, ok, vente, 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 ok, chicos, Karim me está corriendo, yo también Chicos, vean el gato está súper buggeado, ¿ya lo viste Karim? Eh, amigo, oh, viene, 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 no, 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 no Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Karim juega! ¿Qué vamos a jugar hoy Karim? Hoy vamos a jugar Getty en el mundo de Gumball Chicos, el día de hoy, nuevo capítulo del gato malo en el canal de Karim Ahora está el mundo de Gumball, una caricatura que le gusta bastante a Karim, ¿verdad Karim? Sí Está muy buena chicos, está muy divertida Antes de comenzar con el juego chicos, queremos recordarles que estamos regalando una gorra especial por los 3 millones de Karim Juega Karim trae una apuesta, les voy a enseñar los demás colores que tenemos para poder ganársela chicos Tienen que ir al Instagram de Karim y ahí van a tener la dinámica Estas gorras chicos solamente estarán disponibles para los que nos ven desde México Para los suscriptores que nos ven desde Argentina, España, Colombia, de otros países que no son México Haremos un sorteo de Robux también Que ahí mismo en el Instagram les vamos a decir como pueden participar para ganárselos chicos La verdad es que las gorras están súper súper padres chicos Esperemos que les gusten bastante y que tengan suerte para que puedan ganárselas Es una forma de agradecerles chicos todo lo que hacen ustedes por nosotros Y bueno, esperamos después poderles mandar gorras a otros países Pero por temas de envío y todo eso, ahorita no los podemos incluir Pero no pasa nada que vamos a regalarles Robux, ¿verdad Karim? Sí Muy bien, chicos vamos a comenzar ahora sí con el juego Está muy muy divertido Ya está elegido el nuevo mapa, el capítulo número 6 Vean esto chicos A ver, vamos a ver todo Karim, ¿ok? Estamos ahí como que en una escuela Caen de la pantalla ¡Uy! ¡Qué golpe! De hecho dice ¡plaf! ¡Wow! ¡Oh! Pero ¿dónde estamos? Dicen los personajes ¿Dónde estamos? Y suena ahí por las bocinas Estudiantes Recuerden que está prohibido ir al garage de la escuela Al parecer tenemos que pasar chicos por ahí por ese ducto de aire Y después ir quitando todo eso Karim, ¿verdad? Ajá ¡Ay! Tenemos que ir al garage Oye pero dijeron que al garage no Pues ni idea Mira, mira Y ahora ¡Eh! Le dio un balonazo El ratón al gato le ha dado un balonazo chicos Vamos a comenzar ¿Qué está Lucky Block? Yo le voy a ayudar a Karim a buscar cositas Y vamos a ver si podemos pasarlo Karim Tú ve comentando lo que veas en la pantalla Porque es lo que ven los amigos, ¿ok? Yo voy a subir esas escaleras Tú vete por otro lado No me dejes solo Vete por otro lado y ten cuidado con el gato Karim ¡Oh! Aquí viene Estoy en la cocina Aquí viene Tiene el gato Karim Yo tengo al gato Si ves algo, si encuentras algo me dices No puedo abrir No puedo abrir ¡Ay no, 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 no! No veo nada en la cocina Ya me atrapó Karim Ten cuidado que va a ir por ti, ¿ok? Busca aquí al ladito Tal vez aquí al lado del refri ¡Ey! ¿Encontraste algo? ¿Y por qué sabe cómo estoy? ¿Nos puede hablar? Sí, sí, sí Él sabe dónde estás Mira, acá había unas ¿Cómo se llama? Una madera ¡Oh! Una madera Perfecto chicos Karim está encontrando todo A mí ya me atraparon Karim, sal hacia donde estaba el gimnasio Por eso no te quiero dejar papá Ten cuidado, ten cuidado Tienes que voltear para todos lados Ve hacia el gimnasio ¡Uy! Cuidado Esta es la parte de arriba ¿Dónde estaba el gimnasio Karim? ¡Ahí viene! ¡Uy! 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 ¡Cuidado! Cuidado Está en el techo de arriba Pero se ve la sombra aquí ¡Tata! ¡Tata! Rápido Karim Que se nos acaba el tiempo Hacia el gimnasio ¿Dónde estaba? Arriba Bueno, ve, ve, ve Sin miedo Vamos Chicos, ahí va Karim Va hacia el gimnasio Venga Karim, venga Karim Ah, era... ¡Ah! ¡Ahí está dormido! ¡No! ¡Ya se despertó! ¡Salte, salte! ¡Ciérrale, ciérrale! ¿Qué hay por acá? ¿Hay algo acá afuera, chicos? ¿Escondido? Este también es una salida Ese es el garage Ahí tenemos que llegar, Karim Ahí también es una salida, ok ¡Córrele! Métete mejor ya a la escuela Métete a la escuela ¡No! Creo que por ahí no hay nada ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Brinqué, brinqué! ¡Ciérrale la puerta! ¡Toma! Y vete al gimnasio Es por acá creo, ¿no? Ábrele por ahí, no sé Yo no sé la verdad ¡Ay no! Por ahí no era, Karim ¡F! ¡F! ¡No! ¡Me asusté! A ver, chicos Creo que ya lo tenemos Ya lo tenemos Ya sabemos dónde se encuentran las cosas Venga Tenemos un plan, ¿verdad, Karim? ¡Sí! Venga, el plan tiene que ser perfecto, Karim No podemos fallar Vamos a darle bot Dale bot, dale bot Chicos, creo que nos va a salir a la primera Karim ya sabe dónde está la tenaza roja Y yo sé dónde está la verde Yo voy a ir por la verde Karim por la roja Y después nos vamos a juntar Para seguir avanzando, chicos ¡Rapidísimo! ¡Vámonos! Yo me voy a la parte de abajo Tú vete a buscar la tenaza roja Ahorita nos juntamos allá arriba Donde está lo del gimnasio ¿Entendido? Pues también no sé dónde está No, no, no empieces, Karim ¿Cómo que no sabes? Por favor, necesitamos de tu ayuda Yo ya tengo la tenaza verde Y voy por la tabla Cuidado con el gato Que ya debe haber salido, Karim Ten muchísimo cuidado ¿Ok? Ya lo, ya lo, ya lo, ya lo es tú Ya tengo, ya lo tengo ¿Tiene la tenaza? Perfecto, perfecto, perfecto ¡Cuidado! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Se atrapó! ¡Corre, Karim! ¡Corre! ¡Ok, vente, 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 vente! ¡Ok! Chicos, Karim está corriendo Yo también Vamos a darle la vuelta acá ¿Y el gato? ¿Hola? Miren, chicos, ya está ahí Karim con la tenaza ¿Y el gato? ¿Qué pasó? ¿Que no sabe? ¿Cómo? Tenemos que subir, Karim A ver Chicos, cuidado Ok, el gato ¿Se está haciendo loco o qué? Necesitamos subir las escaleras Vente para atrás Acá conmigo ¡Ay, no, no, no! Creo que ahí viene ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el gato! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ay, cuidado! Ahí está, está bugueado ¡Míralo, está bugueado! Chicos, vean el gato Está súper bugueado ¿Ya lo viste, Karim? ¡Ay, amigo! ¡Oh, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! A ver, chicos Venga Tiene que venir la buena Hemos decidido que Karim mejor me guíe ¿Verdad, Karim? Sí Rápidamente vamos a ir ¡Ah, no, no! Primero tenemos que conseguir La... La llave ¿Cómo se llama? La roja ¿Verdad, Karim? Era para acá, para la izquierda ¿Me parece? ¿Sí estamos bien, Karim? Sí, sí, sí Ok, perfectos Perfectos Tenemos ya aquí La cosa esta roja Miren, podemos subir por acá No sé para qué sirve Pero, bueno Ahorita tenemos que ir hacia la cocina Y la cocina es por... ¡Uy! Cuidado con el gato Que puede salir en cualquier instante En cualquier instante, chicos Puede salir el gato Ahorita lo más seguro Es que esté ahí en el gimnasio ¡Uy! Y nada que salga aquí, Karim Imagínate Acá que tenemos, Karim Las tenazas verdes ¿Verdad? Sí Y falta... La madera La madera también la tenemos por acá, chicos Ya llevamos prácticamente Todo lo que podemos conseguir Vamos a seguir Vamos a continuar Tenemos que ir poniendo las cositas Que ya agarramos Cuidado 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 que el gato puede estar aquí Muy cerca Creo que si le abrimos aquí ¡Uy! ¡Uy! ¿No está? Ok, no está ¿Dónde se ha metido el... Ahí está arriba, eh Anda bugueado arriba Cuidado, Karim Muchísimo cuidado, Karim A ver Ya pusimos la tabla, chicos Y acá vamos a encontrar el desatornillador Muy bien Ahora lo que tenemos que hacer Es cortar el cable verde, Karim ¡Uy! Pero creo que ahí está el gato ¿Sabes qué? Vamos a dejarlo ahí bugueado un rato Y vamos a venirnos a abrir el cable rojo A ver Abrimos por aquí, chicos Y venimos con nuestro... Y ya tenemos nuestra cortadora roja ¡Pum! ¡Perfecto! Ese ya lo podemos tirar Ya lo podemos tirar Ahora necesitamos que el gato nos siga ¡Oh! Que está dormido, ¿eh? Está dormido Y yo creo, Karim Míralo, ahí está Ahí está todo bugueadísimo ¿Qué? Está bugueadísimo ¿Qué hacemos? Pues vamos a tener que jalarlo hacia acá A ver Papá, ya se espetó Pero, ¿dónde está? Ahí viene, ahí viene, ahí viene Te dije Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ok, hay que traerlo para acá, chicos Esperar a que se duerma, tal vez O no sé A ver, yo me lo voy a traer para acá Y después... ¿Ahí viene? ¿Sí viene o no? Creo que sí viene, ¿verdad? Ahí viene, chicos Ahí viene ¿Hola? ¿Gato? ¿Gato? Otra vez se murió ¿A dónde se va? ¿De pronto desaparece el gato? Está... ¿Qué? ¿Hola? Pero si ahí venía Pero si ahí venía, Karim Te deja al gato Rápido, corre Corre, 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 corre Ok, no sé dónde está el gato, chicos De repente desapareció Se hizo gato fantasma ¿Verdad, Karim? Sí Ok Ya traemos aquí las tenazas estas Espero que no venga el gato Ay, es para el otro lado De verdad Corto Corto aquí Rápido, ya corté, ya corté Ya corté, ya corté, ya corté Ahora sí Con los desatornilladores Tenemos que ir cortando esto, chicos Ya vi el gato Ok, yo también ya lo vi Espérate a que venga Espérate a que venga Y ahorita nos vamos de ahí ¿Dónde estás, gatito? Se fue para allá Sí, fue para allá, para abajo Pero para allá necesitamos ir nosotros, Karim Una vez que ya han cortado Los dos cables de colores El rojo y el verde Ahora lo que tenemos que hacer Ya nos dimos cuenta, chicos Es seguir los cables ¿Verdad, Karim? Sí Muy bien Vamos a ver qué cable nos encontramos Primero, miren Aquí está el verde El verde se mete por aquí Por esta sala Después se viene hacia acá Y en teoría nos abre esta puerta, chicos Que estaba sellada Y aquí dentro Vean lo que vamos a encontrar ¿Qué hay, Karim? Está el desatornillador rojo Rojo El desatornillador rojo, chicos Ya lo tenemos Perfecto Y ahora nos tocaría Seguir el otro cable Que sería el cable Ay, ¿para dónde era? Era para acá El cable rojo ¿Para dónde da el cable rojo, chicos? Pues viene de allá Se mete por esta puerta Y después nos abre esta zona Y acá nos va a dar el desatornillador Amarillo El amarillo, chicos Y ahora sí Karim Hay que correr rápido Antes de que Ay, no Por aquí no era F Siempre Ay, por aquí no era No Es para arriba Karim Uy, Kitty se ha dormido Rápidamente Aprovecha, Karim Y tenemos que subir Hacia donde estaba El cable verde Por ahí Sube rápido Sube rápido ¿Te acuerdas que había Unas cosas que teníamos que quitar? Ajá Ok Ya con esos tres desatornilladores Lo tendríamos completo ¿Cuál te pide? El amarillo El amarillo Chicos, le pide el amarillo Lo tiene Perfecto, Karim Vamos, 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 vamos Ahora Uy, otro más Espero que tengamos todos Ahí, ¿cuál te pide, Karim? El azul El azul, el azul Me gustó El carrieto Ok Ey, ponlo ahí Rápido No te trabes, Karim Que el gato puede venir Y acabar con nosotros Vamos rápido Y el último El rojo, chicos Y eso es el garage Espera, Karim Todavía no salgas Mira, asómate a la placa Esa placa, chicos Ese código que ustedes ven ahí SS AWG106 Si lo ponen en los códigos de quesitos Les va a regalar bastantes quesos Para que se compren skins sin pagar nada ¿Qué? ¿No sabías, Karim? No En serio, sí Para eso funciona Ok Así es que ya Vamos a escapar Acuérdate del código AWG106 Exit Foto Muy bien Todos fotos Le dejamos A ver, tómenle foto al código Para que lo tengan Y ahora sí Escapamos Ahora sí, escapamos Sí Vamos a ver en qué terminó la historia, chicos A ver Están ahí los personajes de Goombal Eh, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A ver, chicos Y en la historia dicen ¿Pero qué están haciendo ustedes aquí? Nosotros llegamos primero Dice Goombal Cálmate, cálmate Solo queremos escapar De pronto Se abre la puerta Y es la abuela mono Que dice Sabía que estarían aquí De pronto Robert dice que está Fuera de control, chicos Esa computadorcita Esa tele está fuera de control Y se mete Kitty Y el ratón también A un nuevo capítulo Que al parecer Será en Scooby Eso quiere decir Que el siguiente mapa Será de Scooby, chicos ¿Qué te parece, Karim? Y bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar El video del día de hoy Espero que hayan aprendido Cómo pasar Este mapa La verdad es que está Muy, muy padre ¿Te gustó, Karim? Sí No olviden, chicos El sorteo de las gorras De Karim Juega en el Instagram De Karim Muy atentos, chicos Muy al pendiente Corran al Instagram De Karim, chicos Para que participen Y ahora sí ¡Despídete, Karim! Adiós, amigos Hasta la próxima Bye, suscríbanse Y... Bye No, chicos Hasta la próxima Bye